Muchas gracias, estamos con más y seguimos en este homenaje que le vamos a rendir al Día del Perro y le vamos a dar la bienvenida al Capitán Efraín Pérez, quien es Comandante de la Unidad de Administramiento de Canex de la Policía. Capitán, muy buenos días, bienvenido, un gusto tenerlo acá en el Mañanero. Wilber, buen día. En principio, les deseo a ustedes un cordial saludo de parte del Comandante de la Departamento de la Policía, mi Coronel Alberto Zemiro Pañaba Boyerman. Un saludo cordial de parte de todo el personal del Centro de Administramiento de Canex y dispuesto para poder brindarles una demostración y absorber cualquier pregunta o duda que tengan. ¿Cuántos canes tienen a disposición en este momento dentro de la unidad? Mire, contamos con 22 canes con diferentes especialidades. Hoy día simplemente trajimos 5 canes por el espacio y el tiempo con el que contamos, pero dispuestos a poder brindar una bonita demostración. Bueno, mucha gente en temporadas pasadas se lanzaba cursos para los propietarios que quieren adiestrar a sus mascotas. ¿Se va a tener eso, esta gestión? Sí, Wilber, mire, adelantarte esto. Mediante el Comando Departamental se va a hacer lo que es el anuncio del tercer curso de adiestramiento básico. Esto dirigido a personal civil y totalmente gratuito. Con seguridad vamos a hacernos presentes en el canal para poder anunciar la fecha y el día que se va a dar inicio. Ahí está entonces y nosotros vamos a ver un poquito, y véase por acá capitán, vamos a ver un poquito del trabajo de adiestramiento que lleva esta unidad de la policía. Vamos acomodándonos, ahí están los distintos canes que tienen y que obviamente todos son de la propiedad de la policía. A ver, vamos a iniciar mi capitán. Sí, mira, Wilber, vamos a iniciar con unos ejercicios básicos. En principio, el saludo protocolar. Mi sargento Gómez, por favor, hágase cargo. Son ejercicios básicos, Wilber, que se les enseñan los canes. Todos estos ejercicios van a poder o van a ser partícipes todas aquellas personas que gusten participar de este tercer curso en nuestro centro que está ubicado en la avenida 6 de agosto. Pero como te dije, ya se anunciará con anticipación las fechas y el día que vamos a ir inicio. Ahí es entonces parte de lo que es la demostración. Realmente, la población es interesada y estos canes son callejeros, se han podido recoger canes callejeros. O sea, se ha dicho en muchas oportunidades que ustedes recogían canes callejeros para poder cuidarlos, protegerlos también. Sí, Wilber, no, en principio tenemos canes, camadas que nosotros criamos, que nosotros alguna oportunidad adoptamos. Adoptamos canes que son cachosos, sí, que algunos propietarios no podían o no tenían las condiciones para poder tenerlos. Entonces, nosotros les acogimos y les dimos una instrucción adecuada. Ahí estamos viendo la demostración de la unidad de adiestramiento del canes de la policía. Ahí está. ¿Cuánto tiempo lleva aproximadamente poder educar o adiestrar un poquito a estos canes? Un adiestramiento básico, Wilber, nos lleva por lo menos como mínimo tres meses, tres meses, para que el can vaya asimilando y acostumbrándose a todos los ejercicios básicos que realizamos. Pero estos canes tienen especialidad, Wilber. Entonces, tenemos canes como, en esta oportunidad tenemos aquí un Golden Retriever, que es un can con especialidad de búsqueda y descate de personas. Tengo un can, una cachosita, la can Omega, que es una labrador, que es especialista en la detección de explosivos. Entonces, todos estos canes tienen una especialidad específica y están adecuados para ese trabajo. Ahí está entonces, vamos a ver este trabajo que está realizando la policía. Ahora sí, si uno es junto, un aplauso, por favor, ahí está. Vamos a seguir viendo más de nuestras mascotas, de estos cachorros que tiene la policía y que obviamente están muy bien adiestrados. El tercero nadie quiere. Ahí estamos viendo un poquito de esa demostración. No, nadie quiere el tercero. Ahí está entonces, esta es la demostración. Capitán, hagamos la invitación a toda la población. ¿Qué recomendaciones podemos dar para la gente que tiene su mascota? Wilber, mire, por este aniversario de Sanzoque, todas aquellas personas que cuentan con una mascota, un pezito, démosle un trato adecuado. Tomemos en cuenta que ellos son parte, parte de nuestro hogar, entonces tienen que decidir ese trato. Una persona que no brinda un trato adecuado a un animalito, a su mascota, no puede tenerla en casa. Entonces, es mejor evitar criar este tipo de animales para no hacerlos sufrir y darles malos tratos. Muchas gracias, capitán. Ahí está, esta ha sido la demostración que nos ha dado la unidad de adiestramiento de Canis de la policía. Muchas gracias, nosotros vamos a seguir con más acá en el mañanero. Te damos más sorpresas, a ver, vamos a hacer una más, un salto largo vamos a tener en estos momentos por parte de la unidad de adiestramiento de Canis, que está mostrando todo su potencial en este día. Ahí está, falta la vergüenza. Ahí estamos disfrutando de ese lindo espectáculo. Está siendo frío, tienen que calentar también los perritos. O sea que, por eso, ahí está. A ver, vamos, ahora sí. Ahora sí, prueba superada. Vamos con el siguiente. Ahí está. Se metieron los perros, pero sí, estamos disfrutando nosotros de este show que nos ha preparado la unidad de adiestramiento de Canis de la policía. Vamos a ver, ahí está. Algunos ya se están queriendo ir a desayunar. Los trajeron sin desayunar. Sí, Wilber, mira, tenemos muchas actividades por estas actividades de Sansoque. Entonces, inmediatamente saliendo de acá, nos vamos directamente a lo que es la Pazooka de Sansoque para también presentar una actividad ahí. Y mañana también tenemos actividades. Entonces, nuestros carnes están un poco estresados. Entonces, seguramente es por eso y por el estado del tiempo, ¿no? Que están un poco incómodos. Ahí está. No, vamos a dejarlos. Muchas gracias, capitán. Mira ahí, al arrastrumar. Ya está pagando su penitencia este pobre perrito, ¿no? Ahí está. Ahí está. Miren, qué bonito. Así adiestran y obviamente se va a tener muy pronto la posibilidad a través de la unidad de adiestramiento de Canis de poder también hacer que sus mascotas, si no tengan esta capacidad obviamente de poder hacer tantos ejercicios, sí van a poder adiestrarlos un poquito en el tema de educación, mi capitán. Sí, Wilber, como te indiqué, ya vamos a lanzar esta campaña del tercer curso de adiestramiento de Canis, eso dirigido a personal civil, totalmente gratuito, con seguridad lo vamos a hacer mediante el comando departamental y ya les estaremos dando la fecha, ¿sí? Muchas gracias, capitán, muy gentil como siempre.